La Bolsa de Santiago cerró la última sesión del 2015 con un avance, desacoplándose de los mercados internacionales e impulsada por el sector consumo. Wall Street cerró hoy con pérdidas en otra jornada marcada por una nueva caída del precio del petróleo en los mercados internacionales. Con ganancias tal como fue la tónica durante el año, cerró el dólar en su última sesión del 2015. La divisa norteamericana terminó este miércoles en 710 pesos. El cobre anotó ganancias en su penúltima sesión del año en la Bolsa de Metales de Londres. Los precios del petróleo terminaron a la baja este miércoles en un nuevo descenso atribuido al aumento semanal en las reservas estadounidenses de crudo.